Hemos abordado en esta oportunidad a un transportista de Olanchito a Esquipulas en el departamento de Olancho, quien nos habla referente a la preocupación y al malestar que existe por el pésimo estado en que se encuentra esta artilla terrestre que comunica ambos municipios. Esto es bueno que los medios de comunicación se acuerden de nosotros, porque mire, si usted supiera cómo están esas carreteras, si nosotros en realidad hacemos este trabajo de este transporte, porque ya es un compromiso con la clientela que uno tiene, y usted sabe que la gente necesita de hacer sus compras, venir a la ciudad por su medicina, por su venta de sus productos, llevar sus productos de aquí para allá, y saque el tránsito en la ciudad, pues donde está, como quien dice, vinculado directamente en la parte comercial, de salud, y otros con Esquipulas. Es que Olanchito, donde tenemos más cercano a nosotros, las aldeas de Esquipulas, para aquí es donde tenemos más cerca, ya pensar en agarrar para Juticalpa, demasiado lejos. Entonces, bueno, un llamado a las autoridades, va a que les compete esto de las carreteras, que nos ayuden ahí, porque un llamado para el alcalde, el alcalde, mira, acá de Olanchito, que siempre nos ha prometido que nos va a ayudar con esta carretera, lo que le toca a él de lloro, puede, de aquí de Sococo, de los encuentros a Sococo, ¿eh? De los encuentros a Sococo, le toca lloro, entonces, que un llamado a él, que nos ayude en esa parte ahí, porque, mire, que más bien estamos queriendo organizarnos en un comité para tratar de pedir a la gente, pedirles colaboración, ponerlos en la carretera para ver si la gente nos colabora, porque la verdad, la calle está completamente inservible, ya. ¿Cuál es el tramo más feo, líderes de Olanchito, a los encuentros, encuentros de Pío, Esquipulas, 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 Caco Urbano? Mire, de aquí de, si hablamos de La Real, hablamos de aquí de Sococo, ahí por el comedor donde doña Romelia, que por ahí le dicen Buenos Aires, eso está pésimo, le aseguro que está pésimo, y casi toda la calle está mala, pero entre ella hay tramos más malos, el desvío de Esquipulas, desvío a Lensino, o sea que ahorita casi no tenemos partes buenas de la calle. Y no es solo para el bus que está mala, sino que aquí ya puede venir en moto, en lo que venga va a sentir el próximo estado. No, hombre, ahorita hay varias personas que se vienen a veces en el bus, porque dicen que no aguantan andar en moto, demasiado mala la calle, y entonces se sienten más seguros de andar en el bus, que venir en esas motos, regresan un poco más descansados, dicen. Entonces, ojalá que así se les dé respuesta, esperamos a las autoridades que nos ayuden, mire que le voy a contar que más bien de aquí hay un, el dueño de, de la bloquera moderna, él más bien se nos está poniendo a la orden, que hagamos lo posible por ver quién nos colabora ahí con, con algo para iniciar. ¿Qué le va a dar a él y qué quiere que ustedes busquen? Pues él, mire, él ya nos prometió, me prometió a mí, que él tiene patrón, y él lleva producto para esa zona, él lleva material para allá, entonces él me dijo a mí, busquen algún canal, como puedan conseguir algún... Combustible sería conseguir, ¿verdad? No, bueno, sí, estaría, estaría bien el combustible, pero si hay dinero, también, también, porque él nos prometió que él nos va a ayudar en la parte del, del patrón, ¿verdad? Tiene horas ahí también, ¿verdad? Él cobra, dice normalmente, 3,000 lempiras la hora, nos va a ayudar a cobrándolos 2,500 la hora, entonces es una buena ayuda, que él nos estaba prometiendo, entonces, un llamado ahí a las autoridades, que se pongan vivos y nos colaboren, que vengan a esa calle, y vean lo difícil que está. Los habitantes de este sector, en el caso de Alexander Murillo, que es un transportista, existe la mayor voluntad, para poder desprenderse de una contraparte, para que autoridades, tanto de Esquipulas, como de Lanchito, les den una respuesta, ya que es una necesidad grande, no únicamente para ellos como transportistas, sino que también, para cada habitante, para cada agricultor, cada productor que viene acá, a vender sus productos a esta ciudad de Lanchito, como también a comprar, los mismos y llevarlos hacia sus sectores. Es un informe especial por Lanchito TV, Canal 23, y Noticiero Actualidad Informativa, de Radio Ranchera, La Mera Mera.